Hola, muy buenas a todos, bueno tenemos un nuevo gameplay de Assassin's Creed Rogue Bueno ya sabéis que esta entrega llegará para Playstation 3 y Xbox 360 Para la nueva generación llegará Assassin's Creed Unity Y para PC, bueno, Unity y de momento no se sabe si llegará Rogue o no llegará Se rumorea de que posiblemente sí que lo saquen pero todavía está por confirmarse Así que Rogue de momento simplemente estará para Playstation 3 y Xbox 360 Y bueno, un gameplay de unos 25 minutitos aproximadamente Donde podemos observar varias cosas y también podemos apreciar sus gráficos También podemos apreciar el escenario del juego Y bueno, empezamos con las típicas batallitas de barco, las misiones navales Luego podemos ver un poquito el sistema de combate que tiene el personaje Y finalmente podemos ver una misión secundaria Ya sabéis que las misiones secundarias se hacen a través del palomar Pero en esta ocasión no tenemos palomar, simplemente, bueno, por lo que he visto en el gameplay Tenemos las palomas por ahí esparcidas en el mapa Y desde ahí simplemente cogemos la paloma del suelo Por lo que se ha visto Y bueno, desde ahí ya se hace la misión secundaria O sea que algo han innovado En esta ocasión no tenemos palomar Simplemente, pues, coger palomas por ahí perdidas Y bueno, no pinta nada mal Pinta muy bien este nuevo título Ya sabéis que aquí se cambian los papeles En esta ocasión no somos asesinos, somos templarios Y en esta ocasión, pues, no vamos a matar templarios Sino vamos a matar asesinos Así que se cambian los papeles Espero que esto salga bien Que no al cambiar los papeles sea un poco mierda En modo historia Espero que el modo historia esté decente Y que nos guste Yo creo que nos va a decepcionar Pero bueno, nunca se sabe Espero que esté guapo Y bueno, de momento no pinta nada mal Así que bueno, veremos a ver qué nos traen Y tenéis el gameplay en la descripción Yo os recomiendo que si Bueno, si queréis compraros el juego y tal Miréis cómo va Porque bueno, no pinta nada mal Y no sé, me trae buena espina este título Y bueno, nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima